Abrimos este primer segmento de Noche a Noche saludando a nuestro invitado, don Alejandro Almaraz. Está con nosotros, un gusto tenerlo acá, gracias por haber aceptado esta invitación. El gusto es mío, Mauricio, y agradecido por la invitación como siempre. Bueno, se ha declarado una pausa ecológica en este problema que está viviendo en el país, que le ha afectado a miles de hectáreas, que evidentemente le pasa una factura muy alta al medio ambiente y principalmente a la naturaleza, a la flora y a la fauna en el país. Las imágenes que se ven de las pérdidas son dolorosas por todas esas especies forestales, por toda la vegetación que se tiene en el lugar y fundamentalmente la pérdida de vidas de animales silvestres. Pero claro, surgió de pronto el anuncio de esta pausa ecológica. ¿Cómo la recibió don Alejandro Almaraz? ¿Cómo ve una medida de esta naturaleza en un momento por el que está atravesando la chiquitanía? No la entiendo como propiamente una pausa ecológica. No obstante que se tratan de dos medidas hasta donde se ha podido ver positivas. Por un lado, la anunciada por el propio Evo Morales, en sentido de que no se permitirían las transferencias en la propiedad de las tierras en estas zonas. Eso no es una pausa ecológica, será una inmovilización inmobiliaria. Pero es positiva. Es positiva sobre todo si es seguida por la imprescindible auditoría que entiendo los colectivos ambientalistas de Santa Cruz ya han demandado al gobierno, una auditoría jurídico y técnica sobre la realidad de tenencia de la tierra y particularmente sobre los procesos de distribución de tierras en el último tiempo. Yo creo que no estaría, porque por lo menos sería necesario hacer este examen de los últimos cinco años. Por otro lado, hemos conocido como consecuencia o expresión de esta pausa ecológica una imprescindible rectificación de la ABT, Administradora Boliviana de Tierras y Bosques, que tuvo la desfachatez, creo que no hay otra palabra, de en un momento de intensidad del incendio emitir un instructivo ampliando el plazo para solicitar las quemas, es decir, los chaqueos y, en general, los desmontes. Cuando está tan claro que la causa principal de este desastre es, pues, esta práctica tradicional, pero absolutamente negativa, del chaqueo. El director de la ABT de Santa Cruz emite este instructivo y, bueno, aduciendo el anuncio de pausa por parte del presidente, el director nacional ha tenido el gesto de sentido común de dejar sin efecto esa ampliación de plazo y, más bien, suspender las autorizaciones, entiendo que indefinidamente. Don Alejandro, entre paréntesis, antes de pasar al siguiente punto, que es también importante, el pedido que le ha hecho el sector de los ganaderos al presidente Morales, que a muchos nos ha sacudido, a muchos nos ha estremecido. Pero es importante intentar entender, usted ha sido autoridad precisamente en el tema tierras, ¿qué hay por detrás de esto que está ocurriendo en la chiquitanía? Algunas personas aseguran que estos incendios son provocados. Que no responden solamente a chaqueos, sino que responden a intenciones de extender el posicionamiento de algunos sectores en estos lugares que estarían trabajando en temas agrícolas, que estarían trabajando en temas ganaderos. Alguien dijo con plantaciones también de coca. No sé si dará coca o no en estas zonas del país. Otros manifiestan que esto obedece a una especie de planificación que va a favorecer más adelante a terratenientes, a ganaderos. Muchos dicen que estos incendios son políticamente provocados para afectar a unos y a otros en este tiempo electoral. ¿Qué ocurre en el lugar, don Alejandro? Lamentablemente, esto que dice usted acerca de la intención de habilitar suelos para determinadas prácticas productivas y causar deliberadamente el incendio es algo que no solamente que no se puede descartar, sino que es creíble en una cierta medida, desgraciadamente. Desde ya, mucho más que la explicación inconsistente, simplona, de impotencia del señor Quintana de decir que los incendios han sido provocados por la oposición para desprestigiar a Evo Morales. Esto parecería muy propio de quien ni tiene nada que explicar, ni tiene escrúpulos, ni principios para ser político. Volviendo a lo anterior. Se ha dicho también que estos incendios facilitarían una distribución arbitraria de tierras, que esta distribución masificaría los asentamientos de colonizadores en Santa Cruz, que este sería el propósito más bien político de debilitar o derrotar definitivamente el movimiento autonomista cruceño. Y esto no es lo más plausible. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que se hayan incendiado muy grandes superficies y, desgraciadamente, lo sigan haciendo, no significa que desaparecen los derechos patrimoniales, propietarios, sobre esas superficies. Por mucha voluntad que tenga el gobierno de distribuir a sus adherentes esas tierras, no puede hacerlo. Y aún considerando la enorme arbitrariedad con la que se gobierna, porque esas tierras tienen dueños en gran medida. Hay ciertamente, o es presumible que hayan, tierras fiscales entre las tierras que se hayan quemado. Y que, claro, el incendio va a facilitar la dotación de esas tierras. Eso es evidente. Pero es también evidente que hay tierras con dueño. Hay territorios indígenas, como el territorio de Monteverde, que está sufriendo intensamente el incendio. Hay áreas protegidas, donde es aún más desdichado este incendio, porque está destruyendo cantidades enormes de vida silvestre. Y hay tierras que son propiedad de otros particulares. Ahora, ¿qué es lo que logra efectivamente el incendio en todas estas tierras? Hacer más factible el desarrollo de las actividades productivas en las que está intensamente empeñado el gobierno, en coordinación, en acuerdo con los gremios empresariales. Y estas actividades son... No solamente empresariales, pero por lo visto. También con estos otros sectores a los que usted hace referencia. No. En cuanto a estas actividades, que voy a mencionar, Mauricio, el acuerdo es con los gremios empresariales. ¿Cuáles son? Por un lado, cultivos que ya no están destinados solamente a la exportación que hemos conocido, principalmente soyera, sino que tienen su, al parecer, principal perspectiva en los biocombustibles, que para el gobierno parece que son algo distinto a los agrocombustibles. No nos explican la diferencia del uno del otro. Pero se trata de ampliar cultivos como de la misma soya, soya, caña de azúcar y otras varias especies, para destinarlos a la producción de gasolina, lo que ya se está haciendo en nuestro país. Por un lado se trata de eso. Pero por otro lado, con una importancia evidentemente mayor, con impactos ecológicos mucho más graves, está la expansión de la ganadería de carne, que en horas pasadas ha tenido un evento clave al haberse hecho, entiendo, el primer embarque de carne por una suma de, me parece que, 20 millones de dólares, con destino a China. Es una ganadería que tiene su mercado asegurado en China. Ambas cosas, monocultivos y ganadería de carne, necesitan ampliar los espacios de los que se dispone para ello actualmente en Bolivia. Y esos espacios, en términos ecológicos, supone avanzar sobre el bosque, desboscar más todavía, destruir más bosque, y por otro lado significa incorporar sectores sociales, propietarios de la tierra a estas actividades. Entonces, el incendio lo que va a hacer es inducir a unos y otros a dedicarse a estos cultivos y a la ganadería. Un hecho que no se está mencionando estos días, pero que yo he escuchado, sin ser agrónomo ni experto en estas materias, es que cuando se incendia el suelo, el pasto brota con más fuerza. Y que por eso el incendio de tierras suele ser un medio usado precisamente para la ganadería. El bosque es muy difícil reponer. El bosque nativo que se destruye, imposible de reponer. Y esta imposibilidad supone que nunca más tendremos una serie de especies, animales y vegetales que se habrán perdido para siempre. Pero pasto sí habrá para ganado, y sí habrán, por supuesto, posibilidades de expandir cultivos. Oiga, pero el precio de esto es muy alto. Y para muchos es una actitud inmoral y delictiva. Por eso, cuando uno ve cómo han muerto muchos animales, cuando uno ve qué especies forestales han sido afectadas, cuando uno ve que han perdido la vida, ahí tenemos, mire, imágenes terribles de monos, de armadillos, veíamos a una osa hormiguera que ha sido quemada, alcanzada por el fuego, protegiendo a su cría. Entonces uno dice, cómo no hay sentimientos, cómo no hay valor por la vida silvestre, cómo una persona sin escrúpulos o un grupo sin escrúpulos puede llegar a tanto. Porque la factura de esto es terrible. Usted mencionaba los bosques, árboles antiguos, árboles jóvenes, esa imagen es desgarradora. Las semillas también se han quemado, o sea, ni para pensar en una renovación. Entonces, ¿qué pasa con esta gente in escrúpulos? ¿Y por qué no se la puede sancionar? A esto le sumo algo más, don Alejandro. Hoy, en Rúbore, se ha apresado, se ha detenido, a personas que han sido interpeladas y que el pueblo exige que se las pueda identificar. Ellos habrían estado prendiendo el fuego, han sido sorprendidos perdiendo el fuego. Ahora, muchos los responsables, hay que ver cuál es la versión que ellos utilizan, porque dicen, ojo, cuidado que caigamos en el juego de unos y otros de intentar buscar responsables para liberarse de la culpabilidad. ¿Qué opina usted de este tema que le estoy planteando? A ver, rápidamente, sobre esto de los responsables. En la estación biológica del BEMI, la área protegida más cuidada de nuestro país, se ha denunciado que mientras estaban apagando el fuego dentro de la estación biológica, los ganaderos del alrededor seguían prendiendo fuego, precisamente por lo que acabo de explicar, por la necesidad de ampliar los pastos donde estarán las vacas, que después se volverán carne para China. Pero, Mauricio, el problema es mayor y esto es muy importante que lo entendamos. Es un dato muy concreto. Un periodista cruceño decía en su programa, lo he visto antes de venir acá, que él, haciendo una serie de críticas al empresariado de Santa Cruz y del BEMI, sobre todo de Santa Cruz, no se opone, no me opongo, dice, a que se exporte carne a China. Me parece bien. Qué pena que un periodista esté tan mal informado. Mauricio y amigos televidentes, por supuesto que hay que oponerse de la manera más militante, más terminante, a el proyecto estelar del gobierno en política agropecuaria de ampliar sustancialmente la ganadería en el país para alimentar de carne a los chinos. ¿Por qué razón? Porque hace ya mucho tiempo la comunidad científica y las entidades científicas encargadas del cambio climático nos han advertido que después de la producción de energía de fuentes fósiles, es decir, exportación de hidrocarburos y de carbón, sobre todo vegetal, la actividad que más carbono emite a la atmósfera generando el efecto del calentamiento que ha creado el desastre climático es la ganadería. Es la ganadería. Y no puede ser, yo sé que nuestro presidente no es un hombre muy instruido, muy informado, y que en el gobierno pues no brillan precisamente por su cultura, pero me resisto a creer que no se hayan enterado de esto, ¿no? De que la bosta que deja el ganado en ingentes cantidades entra muy rápidamente en combustión ante una temperatura elevada y esa combustión emite intensamente, abundantemente, estos gases del calentamiento global. Por eso es que ya antes del incendio, antes de este desastre, Bolivia estaba en los tops de las entidades encargadas de hacer su seguimiento al comportamiento de los distintos estados respecto al cambio climático entre uno de los países per cápita más emisor, más responsable de la emisión de estos gases de calentamiento. Para algunos institutos estaba en segundo lugar, para otros en tercero, pero entre los principales países emisores per cápita, es decir, en proporción a su población. ¿Por qué? Porque en Bolivia se ha estado ya antes del incendio, insisto, haciendo una combinación especialmente nefasta, especialmente destructiva, que es la de incrementar esta fuente tóxica de calentamiento que es la ganadería y hacerlo a costa de lo único que tiene el efecto contrario, lo único que contrarresta el calentamiento secuestrando estas emisiones de carbono que son los bosques y sobre todo bosques tropicales. Entonces, el favor a la destrucción del planeta no puede ser mayor. Y el problema, Mauricio, es que además de este ecocidio de matar a tantos seres vivos como si tuviéramos derecho de hacerlo, además de eso tiene este trasfondo suicida porque significa intensificar esta práctica destructiva en la que se ha especializado el gobierno entre comillas defensor de la Pachamama de destruir bosques para meter ganado. Entonces, además de criminal como bien dice usted, Mauricio, esto es verdaderamente suicidio, es la locura de la acumulación del dinero de lucro que tiene a su mejor exponente mundial a este falso indígena defensor de la Pachamama. Don Alejandro, me llama profundamente la atención el pedido que en medio de la tragedia le hacen los ganaderos cruceños al presidente con ese título de no matemos a la gallina de los huevos de oro, como si fuera más importante fomentar la ganadería a cuidar la vida silvestre, la vida animal, la flora y la fauna en este país. A eso, Mauricio, hay que agregar que como siempre los huevos, en este caso de oro, serán para ellos. No son huevos de oro para el resto de los gobiernos. El beneficio no es para el país de esta exportación de carne a China o me equivoco, don Alejandro Alvarado. Bueno, a ver, podemos razonar que se tributará y que el Estado tendrá mayores ingresos, no tenemos el detalle de cuánto, ¿no? Eso sería bueno que nos lo expliquen, pero yo no me alegro mayormente con eso porque estoy enterado, como todos, que los mayores ingresos que ha tenido en estos últimos años el país, una disponibilidad realmente extraordinaria a la luz de la historia, los ha empleado en canchas de fútbol sintético, en construcciones que se están cayendo, en una corrupción desbordada y no ha hecho cosas urgentes como, por ejemplo, dotarse de logística para prevenir incendios, siendo que precisamente por el cambio climático que indudablemente favorece estos incendios, ya hace años que se vienen hablando de metodologías, de diferentes recursos para prevenir estas desgracias, pero resulta que no hemos comprado ni aviones, ni helicópteros, ni hemos montado estructuras que puedan salvarnos de eso, porque hemos estado dilapidando el dinero en muchas cosas inútiles o escasamente útiles. Pero luego, independientemente de estos mayores ingresos que no compensan ni remotamente lejos el daño ecológico, resulta que a quienes le va a brindar acumulación, a quienes los va a enriquecer en términos más simples, es a esos ganaderos a los cuales precisamente por la perspectiva de los famosos huevos de oro se van a sumar otros de último momento. Yo pregunto, los chinos que ya tienen concesiones mineras, que están asaltando a través de contratos oscuros el erario nacional, ¿no se van a ser ganaderos? Pregunto, y bueno, eso tal vez tengamos la oportunidad de verlo, y los que cultivan coca, ¿no? no pasarán a criar ganado, ¿no? en lugares donde entre paréntesis es difícil efectivamente producir coca. Entonces, se trata de establecer un nuevo ciclo en la triste historia de nuestro país, de poner todo, de poner el Estado, de poner los recursos naturales, de poner incluso en este caso la salud, climática, ambiental del planeta en función del lucro desbordado de grupos de privilegio, de crear nuevas oligarquías y de reproducir esta forma especialmente perversa de capitalismo a la que está dedicado como gran promotor el señor Evo Morales. Ahora, para el gobierno, para algunas voces del gobierno, estos incendios se han generado durante mucho tiempo. Escuchábamos ayer las declaraciones y de pronto podemos buscarlas del vicepresidente García Linera, que decía que incendios más grandes que estos se han registrado en el gobierno de Carlos Mesa en el 2004, en el gobierno de Evo Morales en el 2010, que son recurrentes y cíclicos, pero que se está trabajando, que no se ha actuado tarde, que hay aviones y helicópteros que están hoy en día luchando y que se van a quedar para luchar y que se está poniendo todo el dinero que haya que poner hasta que se venza al fuego. O sea, hay un compromiso por parte del gobierno y una reacción propicia. Ahí estamos precisamente viendo un poco de estas declaraciones que decía el vicepresidente. Pero mencionaba algo que me ha llamado la atención, que desde hace nueve meses atrás ya estamos con una declaratoria de alerta que ya se habían tomado todas las acciones necesarias. ¿Qué opina usted acerca de ello? Primero, que esta afirmación de que cuando Carlos Mesa hubo incendios mayores es absolutamente falsa. El señor García Linera está tan peleado con la verdad como con las matemáticas. Eso es indudable. Pero es muy fácil comprobarlo. en los últimos años no solamente en el país sino sobre todo fuera del país entidades serias sin animosidad política respecto a la política boliviana vienen monitoreando los desbosques de la deforestación en el planeta y ahí tenemos las cifras que además están respaldados de una manera irrefutable que son las imágenes satelitales. Vamos a tener las imágenes satelitales de este incendio y las vamos a poder comprobar con los años anteriores y ahí vamos a corroborar que no hay gobierno más enemigo de la madre tierra que el de Evo Morales. Lo estoy diciendo así pausadamente para que se advierta que estoy absolutamente convencido de eso. Evo Morales es mucho más responsable de los incendios en Bolivia que lo es Bolsonaro de los incendios en el Brasil. Ahora bien que haya habido una alerta a determinadas medidas que demuestren alguna sensibilidad del gobierno con el problema es otra tontería porque si algo ha hecho el gobierno de manera sistemática y no solamente hace nueve meses hace por lo menos siete años o seis años es fomentar la destrucción de los bosques. Hay como se ha venido difundiendo por parte de las entidades ambientalistas sobre todo de Santa Cruz un amplio paquete normativo agrario profundamente lesivo a los bosques tropicales. Hay por lo menos cinco leyes y por lo menos siete decretos supremos que le dan un fomento sistemático a la destrucción de los bosques. Hay dos leyes del perdonazo ¿no? la primera del 2013 que exime de la reversión legalmente necesaria a cuatro millones de hectáreas desboscadas ilegalmente. Le hace en parte chaqueadas ¿no? Pero luego hay una ley mucho más reciente que pretende un perdonazo específico para chaqueos que han obviamente destruido bosques. La ley 741 de 2015 autoriza como nunca se lo había hecho es mentira que Banzer lo había hecho Banzer hizo una autorización condicionada al plan de uso de suelo de Santa Cruz este gobierno establece que en tierras forestales se puede chaquear hasta 20 hectáreas donde más fomento a la situación de desastre que se ha consumado. y bueno varios otros decretos que no hay tiempo Mauricio de mencionarlos pero que fundamentan la afirmación que he hecho este gobierno está empeñado y tiene ya las alianzas estratégicas al efecto por un lado con el imperialismo chino y por otro lado con el empresariado eternamente privilegiado en este país el empresariado el empresariado latifundista el empresariado parasitario para seguir engordándolo a costa ya no solamente de la tierra que podría redistribuirse con más equidad sino de los bosques de la biodiversidad de la salud ambiental del planeta y del futuro de los bolivianos. ahora ¿cómo ve usted el manejo de esta situación de crisis de esta tragedia en el país? Si bien las principales críticas han ido en el sentido de que se ha actuado tarde de que aquí lo que hay que resaltar es el compromiso y el valor de los voluntarios de distintos lugares del país para lo que se ve actualmente en cuanto a mensaje e información desde el gobierno se están haciendo muchos esfuerzos con el alquiler de aviones y se mencionaba que incluso ahora después de esto habrá que evaluar la posible compra de este tipo de aeronaves como el supertánker para afrontar situaciones como estas. ¿Cómo estamos actuando como Estado y como gobierno frente a este tema y qué puede decirles también a estos héroes que están batallando en este frente don Alejandro? Lo que tiene que decirse porque no se puede ser veraz de otra manera es que la insensibilidad la irresponsabilidad con la que se ha fomentado estas situaciones a través de normas favorables al chaqueo a la destrucción de los bosques tiene casi una natural prolongación en los desaciertos en la incompetencia en la mezquindad con que el gobierno está actuando en este problema en primer lugar lo menos que necesitan es explicar la denuncia que ha hecho clara y formalmente el gobernador de Tarillo en sentido de que habiendo el gestionado la llegada de bomberos de la Argentina capacitados para apagar los fuegos el gobierno central ha impedido que esos bomberos puedan actuar al negarles una serie de condiciones que eran necesarias una actitud criminal pero luego todos sabemos que cuando el incendio estaba ya declarado en sus magnitudes monstruosas avanzando por todas partes no solamente en el departamento de Santa Cruz ojo hay también focos de incendio muy importantes en Beni e inclusive en La Paz pero cuando esta situación estaba ya dada el presidente Evo Morales estaba haciendo campaña electoral en bicicleta aquí en Cochabamba y su gobierno tuvo declaraciones displicentes respecto al problema y se sigue negando hasta el día de hoy a declarar el desastre nacional ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? Entre paréntesis vuelvo a la que había planteado García Linera García Linera dice que no se puede declarar porque ya se ha declarado ya hay una declaratoria de emergencia que estaría vigente entiendo yo desde febrero de este 2019 no se está hablando no se está hablando de emergencia se está hablando de desastre nacional que tiene la implicación de un pedido urgente de ayuda de la comunidad internacional que la necesitamos que la necesitamos porque ciertamente no abastecen aún con la buena voluntad que haya de parte de parte de quienes se están luchando contra las llamas no abastecen todos nuestros recursos para controlar rápidamente el incendio y lo que yo quisiera decirle al presidente Evo Morales es que lo que a él le corresponde hacer por elemental deber jurídico y moral para por lo menos en una pequeña parte compensar el daño que ha causado no es estar haciendo show ante las cámaras ¿no? mostrando además el mal estado físico con el que está para cumplir esa tarea ¿no? lo que le corresponde es estar en su despacho tomando las medidas que le corresponden al órgano ejecutivo en coordinación con el órgano legislativo para abrogar el ignominioso paquete ¿no? de la destrucción del bosque y de la vida que es de su autoría eso tiene que estar haciendo el señor Evo Morales tomando acciones concretas para abrogar esa cantidad de leyes y decretos ecocidas y no de Miltos a dar ese patético espectáculo actuado que estamos viendo en la en la televisión y por último a los bomberos voluntarios y no voluntarios a la mucha gente que está luchando en Santa Cruz a los comunarios en especial a los chiquitanos de Monteverde que están sufriendo daños muy intensos pues toda nuestra solidaridad toda nuestra admiración y nuestros votos porque ese esfuerzo esa lucha que hoy es contra el fuego mañana sea contra la tironía ecocida gracias gracias muy gentil por haber compartido con nosotros este primer segmento de noche a noche en el próximo segmento que nos vemos en el próximo segmento